el ejercicio e ir copiando algunas situaciones de su quita al Excel, porque para mí me resulta didácticamente correcto. Entonces, vamos a empezar abriendo una hojita de Excel, por favor, y definiendo una serie de parámetros. Yo, por ejemplo, los parámetros básicos que debo tomar en cuenta es la zona sísmica. Porque la zona sísmica nos va a permitir, lo que vamos a generar es un espectro regional, entonces vamos a empezar con el título de espectro regional. Entonces, necesitamos saber en qué zona sísmica vamos a construir el espectro. Y no lo sé, pero lo vamos a sacar del programa progresista. Vamos a poner localidad. ¿No se ve? ¿No se ve? ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué va a pasar! Permítame, permítame. Ahora sí. Entonces, localidad. Y, pues, para no variar, le vamos a poner Tijuana. Zona sísmica lo vemos ahorita en el programa progresista donde está. Un dato importante es el tipo de terreno. Entonces, como no conocemos o no tenemos evidencia de que sea un terreno rocoso, que creo que aquí no hay terreno rocoso, o sea, pues, digámosle terreno tipo 2. Y, en este momento no estoy hablando y no voy a hablar de sistema estructural, si se dan cuenta, yo solamente me estoy refiriendo al peligro sísmico, la localidad, zona sísmica, tipo de terreno y el valor de A0R, porque finalmente es el dato que me va a servir de entrada para construir mi espectro. Entonces, en este momento ustedes, pues, yo voy a trabajar, voy a abrir el prótesis, pero solamente para sacar la zona sísmica y el valor de A0R. Solamente para eso, ¿eh? Todo lo vamos a hacer en la mitad de Excel y después lo comparamos con prótesis para que vean los resultados. Entonces, aquí rápidamente yo le digo que me lleve a Baja California y que me... Tijuana. ¿A dónde me dé? No, no me interesa. Fíjense, me está dando zona sísmica C y la velocidad A0R 179.98. Ese dato es el que quiero para mi mitad de Excel. 179.98. Y la zona sísmica es la C, ¿correcto? Es todo lo que quiero. Ya ahorita nos olvidamos del programa prótesis. Lo vamos a trabajar ya mañana. El siguiente paso es... Voy a mi mitad de... A mi presentación, por favor. Voy a su presentación. Algo importante, por supuesto, es... ¿Qué grupo, qué grupo vamos a analizar? ¿Qué estructura de grupo? Bueno, también eso dependerá al final. No, 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 no. Porque lo podemos trocar 1.5 o no, pero eso, el espectro final es el que tenemos que construir. Entonces, ahorita vamos a construir un espectro para el grupo B, para la localidad de Tijuana, cuya zona sísmica es C, y el tipo de terreno, como no tenemos evidencia de que sea roca, es 2, y el valor de la aceleración son 179.98, Gales, ¿eh? Gales, que son, significa centímetros entre 0 al cuadrado. Entonces, ya con eso, voy a mi... a mi presentación. Por favor, posiciones, aquí estoy. Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo el tipo de terreno, yo ya clasifiqué mi estructura como terreno tipo 2, porque no tengo evidencia de roca, y acá pues 3. Entonces, este es mi objetivo. Voy a copiarlo, seleccionenlo, o hagan una especie como de instantánea. Una instantánea. Y la pegamos en la mitad de Excel. Ahí está. Entonces, yo tengo que construir cuatro ramas. La rama ascendente, la VZ, la primer caída y la segunda caída. De aquí, para la primera línea, si se dan cuenta, yo necesito de un A0, necesito de un AC, necesito de un beta, pero que esté en función del periodo y del amortiguamiento, de un A0 nuevamente, de un periodo estructural, que también vamos a definirlo, y de un TA. Entonces, voy a mi siguiente, hojita, ah, bueno, aquí están las ecuaciones, pero ya las puse. Creo que es importante que nos llevemos también con ese PC. La copio, porque es más claro verla aquí, que en esta gráfica. Entonces, nuestro objetivo es construir el experto y que habíamos, con esa información. En la figura, en la página 146, tengo dos tablas, y tengo, ¿cómo se calcula A0 y C? Pues todo, lo copiamos, y lo pegamos precisamente en la gráfica de Excel. Estoy poniendo varias ecuaciones, varias figuras, pero todas las vamos a usar. Entonces, A0, voy a ponerlo acá, pero A0 depende de un factor, F6. Y C, depende de otro factor, FR, entonces, lo primero que voy a calcular va a ser esos dos factores, F6, y F3. Y vamos a ver cómo calculamos. Después, lo que voy a calcular es A0 y por último, C. ¿Pero esto? F6, FRES, A0 y C. El F6, ¿cómo lo calculo? Bueno, la tablita me dice, vamos a hacer un poco más grande para que se vea, me dice que tengo dos, una columna de datos y una línea de datos. Entonces, la columna me dice, ¿qué tipo de zona es? A, B, C, D. Ya dijimos que era una cifra C, por lo tanto, me posiciono en el número 3. ¿Y qué tipo de terreno es? Pues ya dijimos que era terreno tipo 2. Entonces, el cálculo de F6 va a ser 2.4 menos 0.3, que multiplica A0 menos 100 entre 100. Por favor, calcúrenlo así. Signo de más, 2.4 menos 0.3, multiplicado por un paréntesis, A0R, que ya lo calculé, ¿se acuerdan? Lo extraje de microgrondos de Cis, menos 100, y todo esto entre 100. Es simplemente ubicar la zona síndica C y el tipo de terreno 2, y ya tendría 2.4 menos 0.3 por A0R menos 100 entre 100. Entonces, el factor de sitio en función del tipo de terreno 2 es 2. Por lo que la aceleración en roca tiene que multiplicarse por este factor para determinar A0. en el caso de EFREX, pues vamos a la siguiente tabla y hacemos el mismo proceso, es decir, zona síndica C, tipo de terreno 2, por lo tanto, el EFREX va a ser 3.6 menos 0.2 por A0R por 100 entre 100. ¿Ok? Vamos a calcularlo. Signo de más, 3.6 menos 0.2 por con paréntesis es A0 que ya no tenemos menos 100 se cierra el paréntesis entre 100. Entonces, estos dos puntos nos sirven para saber en qué porcentaje se amplifica la aceleración del suelo debido al efecto de sitio. Y el otro valor es el valor máximo del valor del espectro de RESPOIS perdón, el valor del espectro que depende de A0. Por eso es que C multiplica al factor respuesta por A0. Entonces, ya con esto pues simplemente calculamos esas dos ecuaciones. A0 es igual a F0 por A0R y C F0 por A0R y C F0 por A0R que lo tengo acá y F0 por A0R que ya no tengo acá. ¿Sí? Entonces, si dan cuenta por esta razón yo ya no tengo cuatro, doce espectros como lo teníamos en la versión de 93 sino tengo infinitos números de espectros porque al final el A0 y C están en función del A0R y antes A0 y C estaban en la tabla donde estaban todos los parámetros para construir los espectros. Esos han sido uno de los cambios importantes en esta versión. Con esto yo ya puedo eliminar esta tabla porque ya la usé. Solo verifico qué es lo que tengo. Si se da cuenta aquí tengo A0R que ya lo calcule, C que ya lo calcule, pero me falta beta y me falta TA y T. en la segunda rama ya tengo C pero me falta beta y en la tercera rama tengo C no tengo beta no tengo TB T, E, R entonces me faltan varios parámetros que eso los voy a conseguir en mi siguiente tabla. En la siguiente tabla voy a copiar es la página 147 voy a copiar toda esta muy bien y vamos a determinar si se dan cuenta como les dije en esta tabla no tengo A0 y C porque ya los calcule pero si tengo el resto de parámetros así es que voy a poner aquí TA TB TC K y R ¿y qué vamos a hacer? pues el mismo proceso ubico la zona sísmica que es C el tipo de terreno que es 2 y todos esos parámetros los coloco acá es decir punto 2 1.4 2 1 y 2 tercios punto 2 1.4 2 1 y 2 y 2 tercios voy a poner como formato que sea fracción sería 2 tercios ¿sí? y se dan cuenta ya tengo todos los parámetros en realidad ya con esto debería de empezar pero como no nos va a dar tiempo continuar mañana lo vamos a hacer solo vamos a verificar un dato más esta tabla de arriba nos dice que hay unas restricciones de valores restricciones para A0R para A0 y C entonces para terrenos tipo 2 que es el caso que tenemos tenemos que verificar que A0 sea mayor a 80 pero menor a 690 el valor que tengo de A0 es 388 es decir cumple y en el caso de C me dice que tiene que ser mayor a 320 pero menor a 2000 y tengo 1337 por lo tanto también cumple así es que en ese caso tengo esos dos valores verificación bueno no lo puedo verificar para que no se nos olvide verificación A0R A0R voy a poner aquí los valores tienen que ser mayor que 80 ah pues mejor lo pongo acá 80 y aquí 690 y entonces ok y en el caso de C el valor mínimo son 320 y el máximo son 2000 entonces ok son las verificaciones que tenemos que hacer correcto y tenemos eh eh que no 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 no